En Noor creemos que las verduras con más sabor son las que provienen de campos sostenibles, dejándolas madurar al sol y recogiéndolas en el momento justo. Así conseguimos ese delicioso sabor que gusta, incluso a los más críticos con las verduras. Cremas Noor, un sabor que encantará a toda la familia.